Será fe que yo encontré La voz de ternura Y me llena de placer Cuando la oigo hablar Por ella me enamoré Yo nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a ir Por el cielo busco mil estrellas Y a la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Y mi deseo no me deja descansar Y mi deseo no me deja descansar Y mi deseo no me deja descansar Y que tú a cinta Y queлас durante todo Y que tú a cinta La voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, por ella me enamoré Nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a ir Por el cielo busco mil estrellas y a la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Y hoy seguiré Desvelado y sin amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!